para amar a la gente, ¿verdad? Bueno, usted dijo, porque yo sé que tiene mucha admiración por el arzobispo de El Salvador, asesinado en 1980... 80, 84 de marzo. ¿Que en él veía usted a Jesús? Espera, vamos a decirlo bien, porque... Bueno, no sé si es exactamente la verdad. Bueno, en primer lugar, no es que le tenía admiración, le tenía un cariño y un agradecimiento, y también la admiración, pero que éramos amigos, ¿no? De verdad, como de muchos otros. Y lo otro que en él veía yo a Jesús, cuando le mataron, que fue un sábado, 24 de marzo del 80, en la universidad tuvimos una misa, una de tantas, pues por él, ¿verdad? Luego hubo una misa única el 30 de marzo, que fue una maravilla, he visto cosa igual, ¿no? Un gential, casi más que en un mundial de fútbol, una cosa, ¿verdad? Solo que alrededor de un hombre bueno. Bueno, pero tuvimos una misa en la UCA. O sea, que él llegaba a la gente, ¿eh? Que llegaba a la gente. Claro. Por eso lo mataron. Por eso. Ya vamos a hablar de eso, lo que nos dejes. Entonces, este... Ya curía, que era el rector, dijo la misa y la humilía. Yo me acuerdo, probablemente te refieres a esto, me acuerdo de una frase, que yo la he hecho famosa recordándola, porque la curía ya no está para recordar, que dijo, y con Monseñor Romero, Dios pasó por el Salvador, ¿verdad? No sé si te refería a eso. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Y yo así lo pienso. Y eso a mí me ha animado mucho a ver que Dios pasa por nuestras historias. Cuando digo que Dios está en los pobres, no es... Habrá gente que dice, este no está muy bien. Pero sé lo que quiero decir, ¿verdad? Que he visto cómo la realidad se densifica en lo mejor que puede tener, en lo más verdadero, en lo más generoso, ¿verdad? En lo más alejado de sí mismo para acoger a los demás. Eso, en lenguaje religioso, y en su máximo momento, decimos que es Dios. Que no quiera llamar así, que le llame otra. Pero eso he visto yo. Que la realidad se densifica. Que no es esa realidad un poco desleída que hay aquí, que el domingo juegan y luego el sábado jugó y vamos a esperar. Que está bien, ¿verdad? Sí dije eso. Monseñor Romero, Ellacuría, varios hermanos suyos, exactamente seis hermanos suyos, jesuitas, que fueron asesinados. ¿Estos asesinatos han sido una manera de frenar la teología de la liberación? Sí, bueno, la pregunta es buena. Pero antes un añadido. Y cuatro religiosos. No lo digo porque es que tiene un simbolismo, luego volveremos a... Cuatro religiosos, que eran mujeres. Murieron violadas. Además, estadounidenses, gringas que decimos nosotros, estadounidenses, que estaban haciendo el bien. Es así que no... Eran de izquierda, de superizquierda, porque querían a la gente pobre, ¿verdad? Pero nada más, ¿no? Bueno, o sea que son los seis hermanos míos y todos. Ahora, ¿eso era para frenar la teología de la liberación? No, no era para frenar la teología de la liberación, sino era para frenar una amenaza, una amenaza. Una amenaza, sí, sin duda, ¿no? La teología de la liberación, sí, cuando dicen, ¿a quién le interesa la teología de la liberación? ¿Qué sabía Ronald Reagan de la teología de la liberación? Pues nada, no hubiese entendido nada. Pero mandó a estudiar, nada, y el de ahora igual. Pero mandó a un equipo suyo, en 1980, que se llama el documento de Santa Fe, que escribiesen un documento a ver qué era eso de la teología de la liberación, porque él había oído, bueno, sus asesores, de que estaban configurando la visión religiosa de muchos campesinos en la era centroamericana, que eso les hacía despertar, lo cual, espero que haya sido así, y luego ya decía Reagan, claro, que entonces querían defender, defender, sí, defender al sandinismo. Los primeros que han criticado la teología de la liberación, como todo eso se olvida, no fueron el Vaticano, fue el señor Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos, que en el año 68, después de Medellín, bueno, coincidió que hizo un viaje por toda América Latina, y luego pues sacó sus conclusiones, y unas que han quedado muy conocidas para nosotros, ¿verdad? Que más o menos dijo, yo nunca tengo la formulación exacta y ojalá la tuviese, dijo, si lo que los obispos católicos, ustedes se imaginan, han dicho en Medellín, se pone en práctica, nuestros intereses están en peligro. ¿Tenía razón? Sí. No en el sentido de que él creía, los obispos no estaban animando a la gente a tener misiles, obviamente no, ¿verdad? No era eso. Pero estaban, los obispos que estaban diciendo que se puede ser y que hay que ser humano de otra manera, eso es lo que estaban diciendo los obispos de Medellín, y también cristiano, por supuesto, y eso es el peligro que tiene una palabra. Pero además de Rockefeller, usted dice, no, el Vaticano no, pero el Vaticano también, porque la única verdad viene de Roma, eso no es negativo. No, pero es que lo de Rockefeller sigue hasta el día de hoy, por eso digo, ya volvemos al Vaticano, porque después de Rockefeller, que fue el 68, yo recuerdo, ya estaba, el 70 y tanto llegué yo allí, y ¿por qué matan? ¿Por qué matan a sacerdotes? Yo no digo que fuese la Casa Blanca, no es eso, pero sí es cierto que la CIA, la CIA, diseñó tácticas concretas para desprestigiar a sacerdotes que no les gustaba, que les llamarían de la teología de la liberación, y había manuales, y luego, de vez en cuando se encuentran, por ejemplo, poner una pistola en el bolso de un sacerdote, para desprestigiarlo, o sea, que sí quisieron atacar a la teología de la liberación de esa manera fea. El Vaticano, yo creo que el Vaticano también se asustó, también, de diversas formas, y dependiendo de los papas, si era Juan Pablo, perdón, Pablo VI, o Juan, 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 Juan XXIII, el anterior, Juan Pablo II, o el presente, si se asustaron, creo yo, me suelo dicho así, porque me parece que no entendieron del todo bien, a mí no me preocupa que el Vaticano haya, o cualquiera, descubierto limitaciones o fallos en la teología de la liberación, eso no me preocupa nada más, y se lo agradezco, pues si es así, lo cambiamos y mejoramos, pero no, era tal, los siglos de historia en la iglesia, de que, la parte amorosa del cristianismo, tenía que ser conducida en canales de tipo caritativo y nada más, lo cual es importantísimo, era tal el superar eso y que también el amor tiene una dimensión social y de justicia y que entonces la palabra de Dios no solo se dirige al individuo o a la familia o al matrimonio, sino que se dirige a la sociedad como tal, eso fue tan novedoso que en mi interpretación a mucha gente de Roma incluso con buena voluntad les superó, yo voy a poner un ejemplo que todos conocerán o espero que me entiendan y me entiendan bondadosamente, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta es un símbolo de caridad y yo creo que con buenas razones, sobre todo a mí lo que más me impacta de la madre Teresa de Calcuta es cuando decidió abandonar su congregación religiosa, lo cual, sobre todo en aquellos tiempos, era un poco traumático, porque pensaba ella que así, atendiendo, no recuerdo, que era el tipo de colegios normales, no podía llegar a la gente pobre y entonces abandonó eso, y abandonar eso y quedarse solo y entonces hizo lo que hizo, bueno, todo eso, ya lo saben. Ahora, la madre Teresa de Calcuta es el símbolo del amor-beneficencia y el amor verdadero de entrega-beneficencia, pero la madre de Calcuta que yo sepa, madre Teresa, nadie le criticaba, le recibía Castro, le recibía Gorbachev, bueno, Gorbachev al final recibía a todos, pero va, y recibía, le recibía el presidente de Estados Unidos, todo el mundo. En cambio, hubo otro símbolo en aquella época, Monseñor Romero, quien también amó a los pobres del modo como la madre Calcuta lo hacía, en formas diferentes, pero lo sabía. Pero también, y sobre todo, y fue lo novedoso, amó a los pobres y expresó su generosidad a través de la justicia, ¿no? Una palabra de justicia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso sí molestó. Eso molesta. Eso lo mataron. De hecho, lo mataron, pero, y el Vaticano no ha reconocido. Bueno, espera un momento. Sí ha reconocido a Teresa de Calcuta. Espera un momento, espera un momento. El Vaticano reconoció a Teresa de Calcuta, primero porque Juan Pablo II le tenía especial devoción o cariño, que me parece, bueno, se nota enseguida, ¿verdad?, que reconocen a una persona y también podemos leer así, entre líneas, que les interesa que ese símbolo cristiano de amor esté vigente. Yo me alegro mucho, ojalá, el mundo cambiaría mucho si todos caminásemos el 10% en la línea de cualquier partido y de cualquier religión. Un poquito más. Yo no digo un poquito, sí, un poquito distinto, ¿no? También, entonces, ¿qué pasó con Romero? Bueno, la historia es larga, de lo que ha hecho el Vaticano o no ha hecho, sí sé que Juan Pablo II, sé porque era público, cuando en 1979 llegó Monseñor Romero a Roma, no lo recibió adecuadamente. Monseñor Romero salió triste, incomprendido. Él buscaba apoyo del Papa porque tenía un lío en el país terrible, terrible. Bueno, la segunda vez que fue a Roma en 1980, si no estoy mal, Juan Pablo II lo recibió mejor y vino contento. Es así, es así. ¿Qué ocurrió después? Que cuando vino el Papa San Salvador en 1983, ¿por qué? No lo sé, ni he leído algo, ni sé. Cambió la imagen que él tenía de Monseñor Romero. ¿La cambió totalmente o no? No lo sé, pero sí sé, bueno, ¿se acuerdan que era un Papa polaco, así, que decía esto es así, así es? El gobierno salvadoreño le organizó el viaje del aeropuerto a la plaza donde iba a tener el acto y la misa, bueno, según una ruta, y esa ruta no pasaba por catedral donde estaba enterrado, espérate, donde, perdona, perdona, donde estaba enterrado un señor Romero, pero el Papa cuando se enteró que no pasaban por catedral dijo, si vamos a pasar por catedral, y pasaron, pero se entiende, ¿verdad? O sea, el gobierno temía que si anuncia, estamos en el 83 todavía, se anuncia que el Papa pasa por catedral a la tumba de Romero que temía el gobierno, lo que hubiese pasado, una concentración quizás de 100.000 personas, el gobierno quería evitar eso, no se dio la tal concentración porque fue inesperada, pero sí muestra que de alguna forma el Papa apreció a Monseñor Romero y lo mostró yendo a catedral, que por cierto, así entre paréntesis, como no estaba previsto el viaje, la catedral estaba cerrada y no encontraban al sacerdote que tenía la llave, con lo cual estaba allí el Papa cardenales esperando a que se abriese la iglesia, bueno, eso es secundario, y en su homilía, el lenguaje, bueno, es el lenguaje más modofo de Papas, pero suficientemente claro, dijo, habló de Monseñor Romero como celoso pastor que había dado la vida, o sea, fue positivo, eso fue el 83, luego se empezó a pensar si lo canonizaban o no, el Papa, bueno, envejeció ya para cuando el año 2000, que fue el milenio, y se decía que quizás era el momento indicado de canonizar a Monseñor Romero, pero el Papa yo creo que ya estaba envejecido, y no. ¿Es así? Una última pregunta, porque el tiempo se nos ha acabado, me gustaría que me la contestase con brevedad, si es posible, ¿hace falta ya, inmediatamente, un Vaticano tercero, o un Calcuta primero? Bueno, bueno, yo diría, yo diría, yo diría, a ver si recuerdo una frase de Yacuría, lo que las industrias del turismo hacen para la diversión, eso es lo que la iglesia debe hacer para la conversión, ¿eh? Yo entiendo la pregunta, pero es mucho más hondo que un Vaticano o Calcuta, ¿verdad? Iglesias, partidos políticos, digo, ¿verdad? Lo digo ahora sin democracias, de verdad, de verdad, ¿eh? volver a la noción de conversión, ¿cómo se quiere? Convertirse, cambiar, y cambiar seriamente, por razones religiosas, quien sea religiosos, o por razones democráticas, que sea democrática, Yacuría, en su último discurso, antes de que lo matasen, que lo echó en Barcelona el 6 de noviembre, lo mataron el 16, en el último, Dido, dice que es necesario, es precioso, ¿verdad? Con todos los pobres del mundo, empezó bien, empezó con todos los, con la banca mundial, y la industria de armamento, no, con los pobres de este mundo, ¿verdad? Y toda la gente, buena voluntad, trabajar a fondo, para cambiar, y revertir la historia, son palabras muy precisas, revertir la historia, es decir, vamos mal, la dirección de la historia, no solo Palestina, que es un desastre, la historia va mal, ¿no? Entonces, yo que, por mí ojalá sea un nuevo Vaticano, o un nuevo Calcuta, eso no, a mí más me gustaría Calcuta, aunque no sea más que por la novedad, pero quiero decir, que el simbolismo, no es suficiente, el simbolismo de la novedad del lugar, no es suficiente, si no avanzamos a la novedad, de lo que queremos hacer, en este caso como iglesia, ya que lo ha hecho un concilio, revertir la historia, y ojalá, cuando se juntan los geoches, bueno, eso sí es igual, eso no la revierten, jamás, ¿eh? Pues, hasta ahora, por lo menos, a lo mejor algún día cambia, ¿no? Y cuando se junta la Asamblea General de Naciones Unidas, eso es lo que a mí me gustaría, que todos, ¿verdad? También el geoch, todos, pero iglesias, religiones, Hans Kühn, que suele pasar por aquí, habla de todas las religiones, que entre todos, nos decidamos a revertir la historia, ¿no? y eso que se simbolice, una cosa bonita hizo Juan Pablo II, hoy por hoy todavía, irá cambiando esto, pero todavía, hoy por hoy, Asís tiene un simbolismo, ¿verdad? Ir Asís, ¿eh? Los franciscanos de Asís, terminan todo diciendo paz y bien, ¿verdad? Ojalá hubiese un símbolo, de juntar a gentes, ¿eh? donde, digamos, pidamos a Dios, o a quien quiera, ¿verdad? o a los antepasados, pidamos a Dios, superar el egoísmo que nos corroe a todos, ¿verdad? Que superemos esa tentación, de deslizarnos cada vez más, por el buen vivir, como lo último, ¿verdad? Superar eso, revertir eso, y entonces mirar al África, ¿verdad? Mirar los problemas que hay aquí, según leo, los jóvenes que, si se casan, tienen que pagar el piso 40 años, mirar a la realidad, a la realidad sufriente, ¿no? Y, a mí, en Calcuta, o en el Vaticano, o así, es donde quiera, El Salvador no van a venir, porque es un país chiquito, pero si vienen, también son bienvenidos. Muy bien, pues nada, John Sobrino, nos quedamos con ese mensaje, no tener miedo a la realidad, mensaje importante, para todos. Y, muy bien, y a todos ustedes, pues, muchísimas gracias por estar ahí, regresamos dentro de unos días, con otra entrevista de...